Con este proyecto piloto, Empresas Públicas de Medellín pretende verificar si el sistema flotante de paneles solares presenta un desempeño energético del 10 o 15% superior a los sistemas instalados en tierra o aire. El gerente Jorge Londoño de la Cuesta explicó que el parque consta de 368 paneles. El área total del proyecto es de 1.430 metros cuadrados. Y de ser así podríamos estar entregándole a nuestro negocio de generación una solución que podría ser mucho más costoeficiente, no solamente por lo que produce, sino también porque de todos nuestros embalses podríamos estar aprovechando un 10% de esa área para generar una cantidad de energía que podría significar cerca de 800 o 1000 megavatios. El parque solar flotante que tiene una inversión de 800 millones de pesos tiene una capacidad instalada de 100 kilovatios y se espera generar aproximadamente 145 megavatios de energía, suficientes para proporcionar energía a 15 casas grandes todo el año. De la Cuesta informó que este sistema flotante permite mitigar riesgos de impacto climático y en caso de lograrse los objetivos, EPM sería la primera empresa de Colombia en aprovechar un embalse para generar energía solar.